Honor le hago en el corrido a quien le voy a cantar Se trata de un individuo que ha sido hombre de verdad Chaparrito de estatura y no es el Chapo Guzmán Un saludo a la persona a quien acabo de nombrar Le brinda amistad al hombre Por ser bueno pa' pelear Se enciende como un bitache y en caliente arremangar Delincuencia organizada, un tiempo fue recluido Y las rejas donde estuvo Aplacarlo no han podido Zampada le brinda apoyo al amigo barbarino Cuando estuvo prisionero Sus hijos en el encierro Solo nunca lo dejaron Los negocios del viejón Estando presente o no Siempre fueron realizados Agradece a sus amigos Que siempre lo han ayudado Que le han brindado su mano Y también a su mujer Por siempre ha de proteger A los que están a su lado En la mafia veterano De aquellos años pasados Ya quedan pocos amigos Entre guerras de carteles Y encierros por el gobierno Ya muy pocos quedan vivos